En todas se dio el nombre de la canción básica para la película. Así es. ¿Verdad? Sí es. ¿Cuál es? A ver, acuérdeme, Contra Banda y Traición. Tenemos Contra Banda y Traición. La Banda del Carro Rojo. La Banda del Carro Rojo. La Banda del Carro Rojo. La Banda del Soplón. La Banda del Soplón, que fue la segunda parte del Carro Rojo. La Jaula de Oro. La Banda de Oro. Los Tres Gallos. La Puerta Negra. La Fuga del Rojo. La Fuga del Rojo. Los Parientes Somos. 30 Segundos para Morir. 30 Segundos para Morir. Y ahí, por ahí vamos. Ya ni me acuerdo cuándo. Camino al Infierno. Oye, y a todos se les encanta hacer cine. Si no nos estuvieran haciendo y haciendo películas a cada rato. En realidad, en realidad creo que es muy bonito. Esto es una experiencia para nosotros. Porque así podemos complementar algo a la carrera del disco, que es lo que nosotros en realidad. Pero mucho beso ahí. Mucha chamaca. ¿Verdad, muchacha? El Raúl nomás quiere que le toquen puras de beso. ¿Ah, sí? Sí. Y es que me las encomiendan. No, no, no he aceptado. ¿Eres bueno para los sueños de beso, Raúl? No, lo que pasa es que, este... Pues me toca. Tengo que hacer la de ahí de enamorado. Aunque no soy, pero... Te toca hacer la de enamorado. Pero no eres enamorado. No, no, no. A ninguna manera. Yo soy muy tranquilo. ¿Eres el tranquilo? Sí, tranquilo. ¿Y entonces quién es el enamorado acá? Hernán. El de Hernán. Ay, ¿verdad? ¿Verdad que sí es Hernán? ¿Es Hernán, verdad? Jorge, Jorge. ¿Jorge? ¡Hieldo! ¡Hieldo! ¡Hernán! ¡Hernán! ¡Hieldo! Óyeme una cosa. La verdad que lo que sucede, por ejemplo, ¿qué será primero? Lógicamente, lógicamente pensarlo es el éxito de la canción que le da nombre a la película. La película, sí. Sí. Yo creo que en realidad la carrera de los títulos de nosotros siempre ha sido que hacemos una canción y cuando ya está más o menos por ahí que se está oyendo, pues hacemos una película. Yo creo que eso se hace mucho que las películas de nuestras canciones estén a mi gusto de la gente. Las historias son cosas reales que nos suceden a todo el mundo. Claro, así es. Sí, eso. Sí, eso. ¡Hieldo! ¡Hieldo! Y qué me dicen, me estaban comentando que hace poquitito terminaron el rodaje de su más reciente película. Sí, acabamos de terminar una película que se llama Amor a la Medida. Así es. Que le dirigió un gran amigo tuyo, me comentó el señor Rueda Raiza. Cómo no, claro. Le queríamos mucho, le estimamos mucho, una gran persona, un gran amigo. Le queríamos mucho cariño y aprendimos mucho de él. Yo en lo personal aprendí mucho de él. ¿Y qué tal? A ver, cuéntanos un poquito de esta película. Es una película muy bonita porque es una película de... Tiene mucho sentimentalismo. ¿Ah, sí? Tiene escenas muy tiernas. Hay un niñito que trabaja con nosotros que se llama Eleazar. Sí. Que está tremendo para trabajar y tiene escenas muy bonitas con nosotros. Y nosotros, este... Yo soy un comerciante. Ah, ¿cuál es un comerciante? Un comerciante en la película. ¿Estas son escenas de la película? Aquí, esa sí. ¡Ándale, mira! Ahí estamos Raúl y yo dando... Estamos Raúl y yo ahí dando una prueba para que a ver si nos contraten en la W. Ahí estamos, a ver si... Y ahí estamos, este... Ahí es cuando estamos... Que Jorge no se quiere unir a nosotros para hacer un grupo. Ahí estamos tratando de convencerte. ¿No quieres estar enamorado de dos mujeres a la vez? ¿Cómo la ves? ¿Qué te parece? No, pues es que... Así es. ¿Amor de dos? Es que una sí me quiere y la otra no me... No... Y la otra no quiere querer. A ver, cuéntame Eduardo de tu personaje. Pues a mí me tocó, casi como en todas las películas, ser el que golpean, el que asaltan, el que cuelgan. No me digas, al que más golpean, al que pegan y al que asaltan. Es el chavo rico de la película y ahí... Sí, es algo de... No soy rico, pero el hago ahí de mí. Ajá. Lo defendemos en un chavo. ¿De milloneta? Sí. Y este es un papel muy bonito porque es algo... Qué bueno. Una cosa tierna. ¿Tu personaje también te gustó Raúl? Sí, mucho porque... Pues yo la hice, como dice Hernán, este, ver músico que llega de provincia y pues uno ve la televisión, andas en el cine y te todo se ve muy fácil, ¿no? Ajá, pero a la vez llegas a la capital y ahí te pierdes. ¿Verdad? Y tienes que luchar mucho y pedir muchas oportunidades, tocar muchas puertas. Es cierto. Y pues a veces que tocas y no te abren. Y a veces que no te abren, pero siempre... Casi siempre pasa. Hay alguien que tarde o temprano, ¿verdad? Abre la puerta. Así es. ¿Tú qué me dices, Oscar, de este personaje? Bueno, a mí me tocó de... Yo jugué el que le di la mano cuando vivía en Sinaloa. Es el... ¿Cuándo? Yo le di... Yo trabajaba en una estación de radio de México, muy famosa. Sí. Yo trabajaba ahí, ellos llegaron de Sinaloa, del Estero de Sinaloa. Y yo trabajaba ahí, yo les conseguí chamba ahí, les conseguí, este... Entonces, introducirlos con la demás, el personal de ahí de la XW, todos los amigos. Y ahí les dieron la oportunidad de hacer una prueba y ahí, este... Yo les di la mano y a veces me lo agradecen. Así pasa, ¿eh? Porque luego, cuando menos, se imagina, la gente que te puede ayudar, pues es la que más te ayuda, la que más te da la mano. Bueno, ¿y acá qué me dices acá? Yo era el traidor. ¿El qué? El traidor. ¿Eres el traidor en la película? Pero de agua. Tráeme esto, tráeme esto otro. Tráeme esto, tráeme aquello. Ah, no, a mí me tocó acompañar a los muchachos, yo andaba con ellos para todos lados y... ¿En las serenatas? Sí, en las serenatas y ya al... Al transcurso de la película fue cuando me incorporo con ellos. Eso es. Ya. Pero realmente la disfrutaron. ¿Cuándo sale, cuándo sale ya? ¿Cuándo se estrena? Se va a estrenar para febrero, si Dios quiere, para el Día del Amor, Liza Valentín. No, medida. 14 de febrero. ¡Día del amor, para el Día del Amor! Si Dios quiere. ¿El nombre? El nombre es de Dios. El nombre es de Dios y de María. Amor a la medida, porque dice, te voy a hacer un amor a la medida. Ajá. Así es. Esa es la de Jorge. Esa es la de Jorge, sí. Así es. A ver, ¿cómo le va con la medida? ¿Cómo le haces el amor a la medida? No, no. ¿Cómo le haces el amor? ¿Cómo sería el amor a la medida? Pues es que hay que buscarse una que sí vaya contigo de acuerdo, ¿no? Ajá. Que lo que a ti te guste, a ella también le gusta. A la que le llaman la media naranja para que sea una naranjita completa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, a mí me estaban comentando. Ustedes, la verdad, no les gusta comentar de sus éxitos y de sus cosas, pero es bueno decirlo. Pero saben que mucha de la música que tienen los Tigres del Norte ha subido para musicalizar películas norteamericanas como la de Charles Bronson, ¿no? Sí, así es. Cuéntenos, pues, sí, presuman, pues. A ver, Jorge, cuéntanos. Mira, pero en realidad nosotros pues hacemos de todo, ¿no? Nos ha tocado una gran suerte que el público nos patrocina, ¿no? Ajá. Pero, este, esa canción le escogieron una película de Charles Bronson para musicalizar en un acto, en como un tipo de, en una consola donde llegaba el protagonista. Charles Bronson. A Charles Bronson a buscar a un individuo al lugar y ahí aprovechaba para poner un disco y ponía la canción de nosotros. Ponía la canción de ustedes, sí, es cierto. Eso es, fue fabuloso. Y luego estaban comentando que también para hacer una campaña antidrogas en Estados Unidos se utilizaron otra canción de ustedes. Sí, es, bueno, ese comercial apenas, ahorita lo están pasando en la televisión allá, un comercial que hicimos para que Jorge te explique porque él porque lo hizo, no nos llevaste. Ah, ¿no nos llevaste? Porque Solito se fue y no nos dijo. Es que ese día iban muy deprisa todos y habían agarrado ya al final y me dijeron que si les podía hacer el comercial y pues ellos tenían que viajar a otra ciudad entonces yo me quedé en la ciudad y yo me llevaron a que lo hiciera. ¿Y qué música es la que están utilizando? Pues en realidad estamos usando No a las Drogas, es un tema de Dino a las Drogas y es un tema que hace, como hicimos en el LP de Incansables Tío de la Morte. ¿Y otra de las cosas que no nos comentaron en el programa pasado fue que estuvieron nominados para el Grammy? Pobre ya siete veces, ocho veces. Esta es la última. Ganaron ya. Sí, ganamos en el 88. En el 88. Hemos sido nominados siete veces. Siete veces. Sí, yo creo que eso dice bastante. Hay que contar todo eso porque de veras ellos no me lo contaron. Es que en realidad no nos gusta estar presumiendo, ¿verdad? Pero hay que estar presumiendo. El público a lo mejor muchas cosas no las sabe y las que no saben, pues hay que recordárselo tantito. Bueno, sí, claro. Y las que ya saben, pues nomás para que no se le olviden. Para que no se le olviden. Pero en realidad hay mucha gente que le tenemos que agradecer de nuestra carrera porque estar nominados siete veces a los Grammys es bastante difícil. La verdad que sí. Yo creo que el trabajo de los Tigres del Norte, pues ahí está, este, tomado en cuenta con las mediciones a los Grammys y también el señor Enrique Franco, que es el que nos ha dirigido a nuestros LPs, como siete LPs para acá desde el 80. Así es. Este, el señor Paulino Vargas, que era uno de los iniciadores de la época fuerte de los Tigres del Norte, que el carro rojo, que la muerte del soplón, que el jugo del lojo. Sí, ¿a dónde está? Perdón. ¿Dónde está, Paulino? Enrique Franco, el señor Paulino Vargas. ¿A dónde están, por favor, si sobra? No, 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 no. Yo quería entregar de una vez regalos y profesores, ¿después? No me dejan nada, no he platicado casi nada. Bueno, vamos a mensajes comerciales, no nos perdemos, por favor. Están aquí.